Versos sencillos, poema 1 de José Martí Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños, y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura, llover sobre mi cabeza, los rayos de lumbre pura, de la divina belleza. Alas nacer bien los hombros de las mujeres hermosas, y salir de los escombros, volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, dos veces vi el alma dos, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja, a la entrada de la viña, cuando la bárbara veja, picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte, que gocé cual nunca cuando, la sentencia de mi muerte, leyó el alcalde llorando. Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar, y no es un suspiro es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tomé la joya mejor, tomo a un amigo sincero, y pongo a un lado el amor. Yo he visto al águila herida, volar al azul sereno, y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede líbido al descanso, sobre el silencio profundo, murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada, de horror y júbilo yerta, sobre la estrella apagada, que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo, la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo, vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo, como el diamante, antes que luz, es carbón. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del campo santo. Callo y entiendo y me quito la pompa del rimador, cuelgo de un árbol marchito mi museta de doctor.